Sin Canas en la Lengua, un variete de la actualidad desde el mundo del espectáculo y entrevistas especiales a figuras relevantes del mundo artístico, con la conducción de Alejandra Canosa. Bienvenidos a Sin Canas en la Lengua como todos los martes, ya llegando a la recta final del año. Seguramente algunos de ustedes ya estarán preparando y pensando con quién pasar el último día del año y con quién recibir el primer día del año nuevo. La verdad que es una fiesta para celebrar, así que pónganle la mejor energía, y realmente júntense si tienen ganas de hacerlo y si no, más vale ir a comer a un restaurante. Pero traten de encontrar esa posibilidad y no perderse la oportunidad de juntarse con amigos, con la familia, con quien realmente ustedes tengan ganas. Bueno, vamos a hacer una hora de programa para hablar de todo el mundo del espectáculo con algunas notas que ya tenemos preproducidas. A todos los que se quieran comunicar, lo pueden hacer al 4-300-9470. También se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, arroba Conexión Abierta. Ya saben que mi tweet personal es arroba Canosa Alejandra y también tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com barra Conexión Abierta. Le agradecemos como siempre todos los martes puntuales, con unas canastitas preciosas a la gente de Desayuno Placeres, que nos trae cositas ricas para ponerle la mejor onda a la mañana y para tentarnos con algunas cositas que nos traen todos los martes. Así que, bueno, quienes quieran comunicarse con ellos ya saben que lo pueden hacer mirando todo lo que tienen para ofrecer en su página www.desayunoplaceres.com.ar. Le agradecemos también a la gente de Dermaclinic, el centro estética láser, donde se realizan los tratamientos de última generación. A la gente de Nails Bar, que también hoy tenemos para obsequiarles una gift card del servicio más completo con gel color biopi, porque en The Nails Bar sabes que disfrutás de un servicio de spa fantástico. La gente de Nob, con Mética Capilar también, está sorteando en el programa dos kits de productos Nob Nativ Lino, la línea Nob Nativ L con aceite de lino. Es un reestructurante profundo ideal para cabellos deshidratados. Mate Nelo también regala hoy dos kits de productos para que pruebes Nelo, ese mate fantástico que además tiene unos colores y un fusionamiento imperdible. Vente Veo, la gente que llega de Córdoba que regala un bolso, playero y una bolsa de compras espectacularmente colorida, de material flexible, gentileza, como les dije, de Vente Veo, una manera diferente de hacer las cosas prácticas y cotidianas. Excel, la biocosmética Excel también, como todos los martes, tenemos para regalarles dos kits de productos Excel para nuestras oyentes, porque Excel te propone una selección de productos perfectos. Y Natubel, como siempre, también que hoy está regalando dos conjuntos Natubel, bueno, para que, si querés, uses los que tenés el 31 y ya arranques el 1 de enero del año 2016 con toda la ropa interior renovada, porque uno se tiene que renovar. Bueno, muchas cosas han pasado el fin de semana, ya la tenemos a Moria libre, porque el martes pasado todavía estábamos con todo ese tema. Bueno, por suerte liberaron a Moria. ¿Qué pasa, Papi? Tiene que cumplir algunas cuestiones legales con esa bendita joya, parece el cuento de nunca acabar. Así que una de las cosas más importantes que rescató es, sobre todo, el afecto de su hija. Es lo único que tiene a nivel familiar Moria, porque la verdad que el resto de la gente que la acompaña son todos amigos. Muy pocos de ellos estuvieron acompañándola. Maxi Cardassi, su jefe de prensa, sí la acompañó allí en Paraguay durante todo el tiempo que ella estuvo en el penal de Buen Pastor. Pero el resto de esos que se sacan la selfie, que dicen, ay, te amo, que son amigos, muchos de ellos se corrieron, porque cuando pasan este tipo de cosas, ahí realmente se ven quiénes son los verdaderos amigos. Con respecto a la televisión, todo lo que pasó el fin de semana tiene que ver con programas repetidos. Denise Dumas, que se sumó al programa de Germán Pavlosky, tratando de darle un aire un poco más fresco, porque la verdad que hay que desestructurarlo a Pavlosky. Así que espero y les deseo que puedan repuntar en el rating, porque la mañana venía bastante floja. Vamos a un hospicio y ya la tengo a Valeria Shapira en línea. Ventebeo, bolsos, mochilas, accesorios y complementos, billeteras, portacosméticos y más. Todos los diseños están realizados con estampas y moldería propia. Desde Córdoba distribuimos a todo el país. Te invitamos a visitar www.miventebeo.com.ar donde vas a encontrar todos los productos. Seguinos en Facebook Ventebeo y Ventebeo Diseño y en Twitter e Instagram arroba Miventebeo. Muy bien, y seguimos en Sin Canas en la Lengua y ya la estoy saludando a Valeria Shapira. Buen día, Valeria, ¿cómo va? Buen día, Ale, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, corazón, ¿cómo han empezado? ¿Cómo han empezado el año ya el deseo? Sí, sí, uno ya quiere arrancar con el numerito 6, ¿viste? Por favor, ayer justo estaba compartiendo con los seguidores el principio del vacío. Te lo digo para que lo puedas compartir con tu oyente. Me parece interesante. Sí, dale, contame. El principio del vacío de Joseph Newton, que lo busquen así en Google, que habla de todo lo que hay que tirar y está bueno hacerlo como ejercicio antes del fin de año porque habla de todo lo que hay que tirar para dejar que entren las nuevas energías, desde lo material pero simbolizando el bloqueo energético que se produce en lo espiritual cuando uno guarda porquería, ¿no? Ahora, qué interesante eso, me apasiona el tema. Digo, yo por lo general soy una mujer bastante desprendida. No lo imaginé. No tengo cosas que no uso y cuando veo que están demasiado tiempo en un lugar y no se movieron de ahí, las hago circular. ¿Será porque quizás yo en el 2002 me fui a España, volví con tres valijas, después me mudé dos o tres veces? Esto de a veces también poder, tengo la suerte de ser muy observadora y reparar en que no todos la pasan tan bien y cuando veo algo que no lo uso, siempre en buen estado también lo regalo. Contá un poco a la gente, no sé si qué conviene hacer, pero ¿qué sugerís al menos en esto que decís del recambio y de poder cambiar las energías y cambiar las cosas materiales que empiezan? Desde la ropa hasta todo lo que pasa por la cabeza, cada uno sabrá qué, ¿no? Mirá, yo soy de la idea de que no sirve acumular nada por esto que te digo de la cuestión energética. Ajá. Entonces, hacer circular no solo la energía, en materia de cosas, dar, por ejemplo, seguro tenés un montón de toallas de más en tu casa, y hay un montón de gente que tiene en este momento en el litoral toallas de menos, entonces donalas, porque además de hacer un bien a otro, también esto contribuye a que de alguna manera, te digo, o sea, hacelo altruísticamente, pero también hacelo por vos, porque circula la energía, entra como otro flujo de cosas, y más allá de esto también no hacer balance, Ale, porque esta época del año es de una crueldad supina, es donde se exacerban todos los conflictos y donde toda la gente se empieza a pegar latigazos de las relaciones que no pudo reconstruir y demás. Entonces no está bueno hacer balance, porque los balances son tan crueles como la balanza al día primero, ¿viste? Entonces para mí no es negocio hacer balance, es agradecer, levantarse, agradecer lo que uno tiene, que es un montón, y darle para adelante, o sea, todos tenemos alguna pata de la mesa medio floja. Digamos, está bueno eso, digo, la gente por lo general, como vos decís, llega, no sé, ponele octubre, bueno, ahora ya estamos ya sobre el cierre del año, pero agarra como esa desesperación, esa velocidad, que es irreal, por cierto, de querer hacer, no solamente hablo de dietas, hablo de todo en general, de querer apurar todo, y claramente no se puede, poniendo un ejemplo de alguien que se llevó ocho materias, por ejemplo, lo que no pudiste estudiar en el año, no podés, este, en quince días. No, y además, más vale, además si apurás, entre comillas, fíjate, te doy el caso en primera persona, porque es entre irrisorio y patético, por apurar, yo el 25 me llevé puesto un cono de eso, de cemento de la calle, y se pelota mi auto, o sea, por apurar, ¿entendés?, apurar que... No llegabas a un lugar determinado... No llegaba, no llegaba a terminar de saludar a mi familia, porque ellos viven afuera, y claro, toda esta cosa de querer ver a los que uno no ve en todo el año, condensado en un día, no se puede, o sea, uno tiene un solo cuerpo, uno tiene sus limitaciones también, de horarios, de problemas, y qué sé yo, y aceptar que uno puede hasta donde puede, porque es esto también, ¿no? Nos vemos antes del fin de año, te dice todo el mundo, y bueno, no llegas a verte antes del fin de año, ¿cuál es el problema, explícame por Dios, de verte el día dos? Entonces terminamos viendo a todo el mundo sin ganas, a veces con esto, anoche, acá en mi barrio se cortó la luz, ¿entendés?, o sea, la gente es irritable, hace mucho calor, entonces, ¿por qué, digo, por qué embarcarse en una locura que en definitiva no nos pertenece, ¿no? Ahora, claramente, soy consciente y me sumo a esto de que, la verdad, que no vivimos bien, digo, cuando digo no vivimos bien, me refiero a los horarios, a la manera en que caramos la vida, a que queremos, digamos, acaparar con un montón de cosas, con respecto a las emociones, y a esto de qué conviene reciclar o sacar, ¿qué recomendás vos o qué te funcionó a vos, al menos en tu experiencia, porque ya sos una mujer madura, habrás pasado distintas etapas, digo, por ejemplo, ¿cuál es tu lema o qué haces vos para fin de año y qué expectativas pones vos en el año venidero? Las expectativas absolutamente racionales, ¿no?, que se pueden cumplir en tiempo y forma, digo. Bueno, yo expectativa hace rato que no pongo ningún aspecto de mi vida, sino que pongo ilusiones, porque las expectativas son un camino asfaltado hacia la frustración, entonces, cuando uno tiene expectativas sobre algo, ya va con un escenario configurado en su cabeza, de cómo debería ser esa cosa, y si esa cosa no sale como uno la prediseñó en su cabeza, se frustra. Entonces, yo ya no espero más nada de nada, y esto no es ser negativo, todo lo contrario, es como aceptar lo que viene, como viene, ¿estamos? Entonces, en ese sentido, me frustro mucho menos, porque no tengo altas, como altas demandas con la realidad. Y después me preguntaste sobre el fin de año. Mis fines de año últimos son, por lo menos particulares. El año pasado lo pasé en el templo budista, donde yo voy a meditar, meditando, y con una cena vegetariana, y este año pensaba hacer lo mismo, pero bueno, hablando de esto de los planes, ¿no? Como choqué el auto, es probable que no pueda ir, porque tengo un perro que pesa 40 kilos, y no tengo cómo trasladarlo. Claro. Entonces, seguramente, ahora estamos cambiando los planes, a último momento, y bueno, a todos los amigos huérfanos, entre comillas, que quedaron bollando, que quedaron bollando, estamos armando algo copado en mi casa, pero con la mejor onda, ¿eh? Sí, claro, claro. Como juntémonos hoy, nos tomamos un champancito, y bueno, nos estábamos riendo anoche, planeando con una amiga, le digo, íbamos a comprar bombachas rojas, Ah, me gustó eso, me gustó lo... Y hacer todos los rituales, porque hay un montón de rituales, que están buenísimos. A ver, contame alguno para los oyentes. Y mira, por ejemplo, el de la bombacha roja, que unos minutos antes de las 12, te tenés que cambiar tu vieja bombacha, por una roja, que te garantiza amor y pasión, y después, bueno, tenés los rituales más habituales, ¿no? Uno que está buenísimo, que yo lo hice hace un año, y ahora lo voy a abrir, antes de que termine el 2016, es anotar en un sobre, todo como afirmaciones, ¿no? Sí. Todo lo que vos querés, pero concretamente, o sea, yo voy a tener, no voy a tener, tengo un 2016 hermoso. Claro, ya te tenés que ver en esa situación, para que sea posible. Visualizarte, entonces, tengo el mejor trabajo del mundo, gano mucho dinero, y puedo ayudar a los demás, suponete, tengo salud, sí, sí, todas esas cosas que todos queremos, y las pones en un sobre, y bueno, y las, por ahí, podés hacer algún ritual que se te ocurra, para las 12 de la noche, una vez en la playa con un amigo, también quemamos todo en un papel, quemamos todo lo que no nos gustaba, del año que se iba, y como que tiramos al mar, y también se puede hacer lo mismo, con lo que uno desea, ¿no? Como para que el mar te devuelva buena energía, hay millones de cosas. Sí, aparte, psicológicamente funciona eso, viste, que es como que sentís, como que empieza a movilizarse todo, ¿sabés lo que te quiero preguntar? Porque obviamente, fin de año, ya hay mucha gente que ya arrancó sus vacaciones, otros las van a arrancar próximamente, el gran conflicto de las vacaciones, ¿por qué digo el gran conflicto? Yo me programo las vacaciones, y la paso bárbaro, porque voy con quien realmente tengo ganas de estar, pero por ejemplo, no solamente hablo de familias ensambladas, porque hay familias ensambladas, capaz que tienen la mejor onda, digo, estos matrimonios o estas familias, que durante el año casi ni se cruzan, o se cruzan porque llegan dormidos, comen algo y se van a dormir, que en las vacaciones se tienen que soportar, porque esa es la realidad, una persona que vive con otra durante todo el año, y se ve apenas, no sé, se cruza, cuando llega el trajo, se van y se va a dormir, de pronto se tiene que, tiene que pasar 15 días, con 3 o 4 personas con las que convive, pero a las que casi no registra, digo, ¿qué pasa con eso? Hay conflicto ahí también, digo. Mira, yo creo que hay conflictos que son, bueno, que son inevitables, y hay que tratar de surfearlo lo mejor posible, y hay conflictos que la gente se busca, ¿no? Dependerá, por supuesto, del caso de cada familia, pero si en una familia ensamblada, ya se sabe, de manera predeterminada, que hay gente que no se soporta, ¿por qué buscar pasar las vacaciones juntos, no? Digo, las soluciones realmente son más sencillas, los seres humanos tenemos una tendencia a embrollarnos, y a buscar el problema donde no lo hay, caso típico del día, de la noche del 24, no soportamos a la familia, ponele, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer el esfuerzo que en algún momento va a explotar, de soportarse esa noche cuando no los ve en todo el año? Yo sé que suena poco cristiano, poco empático, poco budista, poco lo que sea, pero en realidad, el tema de la compasión y de la empatía, por lo menos en mi mirada sobre el tema, no pasa por ser, de alguna manera, hasta hipócrita con el entorno cercano, ¿no? Uno puede ser empático a una escala mucho mayor, te doy un ejemplo, por ahí estoy haciéndolo rebuscado. No, no se entiende bien. ¿Viste eso de forzar a estar con la tía que la persona no soporta? Cuando en realidad podés irte, por ejemplo, a una recorrida nocturna, si no tenés con quién estar, y darle de comer a la gente que está en las parroquias. Entonces, esos son cientos de personas a las que estás ayudando, y no necesariamente tenés que soportar a esa tía, porque es así la vida, ¿entendés? Uno no, qué sé yo, hay gente que no te cae, y los seres somos mucho más que el núcleo familiar, tenemos esta cosa tantana de la familia, y la familia a veces no es lo que a uno le toca, a veces es la familia que uno se constituye. Valeria, un placer como siempre hablar con vos, la verdad que te deseo un buen cierre de año, que lo has tenido y lo sé, y que el 2016 arranque con todos, sos una laburante, sos una mina que ya tiene una trayectoria en los medios, te lo has ganado a base de sacrificio de fuerza, así que te mando un beso enorme, y seguramente nos volvemos a ver muy prontito por ahí. Muchas gracias, Ale, me olvidé, viste, con tanto esto de las fiestas, me olvidé de decirte que el que está solo, se tiene que buscar una pareja, en la página en la que asesoro, en match.com. ¡Ay, dale, dale! Así que si estás solo y querés empezar el 2016 con una novia, un novio, un marido, lo que sea. Lo que dé, querida, lo que dé. Lo que venga, pero esto es pareja seria, en match.com te anotás y te registrás y bueno, y después me contás. Bueno, que se metan en match.com por lo menos, si terminaron el año medios baquetas, por lo menos que arranquen con todo. Te mando un beso, ¿vale? Un beso grandote. Felicidades. Muchas gracias. Hasta siempre. Chao. Enseguida volvemos con más, sin canas en la lengua. Natubel es una marca de ropa íntima, femenina, pensada para todas las edades y estilos, con una única consigna, que cada mujer se vea única, moderna, diferente y juvenil. Entra a www.natubel.com Seguinos en Twitter, arroba Natubel Oficial y en facebook.com barra Natubel Oficial y entérate los tips Natubel que tenemos para vos. ¿Querés ser revendedora Natubel? No esperes más. Escribinos y te contamos cómo hacer. Conocé el nuevo catálogo de Natubel Temporada Primavera-Verano con muchísimos conjuntos nuevos y las mallas más lindas. Estás escuchando Sin Canas en la Lengua con Alejandra Canosa Desayuno Placeres nos acompaña con las más ricas tentaciones para arrancar bien arriba a la mañana. Placeres es el mejor desayuno para comenzar el día. Podés encontrar miles de opciones para agasajar a quien quieras en www.desayunoplaceres.com.ar Una gran variedad de desayunos personalizados también catering, empresariales y picadas. Si querés quedar bien elegí Desayuno Placeres ¿Cómo hacemos en Conexión Abierta? Alejandra Canosa está en Radio Conexión Abierta Y seguimos en Sin Canas en la Lengua Bueno, hay muchas cosas para contarles de algunos de los escándalos que tuvimos que soportar este año porque la verdad que sobre todo empezando por el escándalo que generó la griega Victoria Zipolitakis en ese bendito vuelo a Rosario cuando tomó el mando ahí con el piloto y bueno, todo lo que se generó que pareció para ella un chiste al principio pero después tomó un rumbo un poco más delicado aunque más allá de haber viajado en la cabina de la aeronave junto a los pilotos había grabado con su teléfono el momento del despegue del cual participó Bueno, cosas que después ella misma reconoció haberse arrepentido pero lo cierto es que ya el vuelo se había realizado Ese fue uno de los escándalos de que al menos se habló bastante en todo lo que tuvo que ver con el 2015 El escándalo también de Moria sobre todo lo de Maradona lo de Maradona fue un título en ese momento inesperado respecto de que nadie iba a imaginar que más allá de que por supuesto están hace muchos años separados estoy hablando de Diego Maradona y de Claudia Villafañe nadie iba a imaginar que se iban a juntar en los tribunales y sobre todo bueno, una demanda millonaria en cuanto a esta división que por un lado tuvieron que hacer el reclamo de algunos trofeos de Maradona que ahora parece ser que no pueden allanar la casa de Villafañe porque esos souvenirs o esas camisetas seguirán en su casa bueno, no se termina bien de aclarar porque aparentemente los abogados no se ponen de acuerdo aparentemente también se saludaron la semana pasada por las fiestas pero bueno, esto no tiene nada que ver con tribunales y con el tema judicial claramente porque una cosa es el dinero y otra cosa son los afectos y sobre todo creo que Maradona aún se sigue resguardando un poco sobre todo para preservar a sus hijas a quienes no quieren meter para nada en este escándalo vuelta de página para hablar un poco también de lo que tuvo que ver con un año a nivel cinematográfico porque en el 2015 se superaron los 50 millones de entradas un número que desde el año 86 no se alcanzaba pero que bueno llegó a expensas de una gran concentración menos películas para más público se ve mucha gente frecuentando los cines yo por lo general voy a ver las privadas del cine una o dos semanas antes de los estrenos pero me pasa que muchas veces también elijo otras opciones que pronto no pude ver por cuestiones de tiempo y veo que hay muchísima gente hay mucha afluencia de público en distintas salas del país cosa que es muy gratificante porque está bueno que la gente vaya al cine quedará entonces en el 2015 en la historia del cine el recuerdo como el año de las 50 millones de entradas vendidas un año en que realmente es digno de rescatar sobre todo hablando de películas argentinas El Clan por ejemplo fue una película que tuvo alta repercusión que si bien bueno quedó eliminada dentro de lo que tiene que ver con el marco de la competencia de lo que serán las películas como mejor film extranjero para los Oscars bueno quedó fuera de competencia pero la verdad que hay que reconocer que la película de Pablo Trapero tuvo muy buen balance y una muy buena aceptación del público por otro lado en cuanto al tema de teatro decíamos también la semana pasada que no es como en otros años que solamente los estrenos teatrales van a Carlos Paz o a Mar del Plata en Buenos Aires va a haber una cartulera muy nutrida empezando por bueno Drácula con quien hablamos ya también con Ángel Maller que nos contó lo que van a ser estos 25 años respecto al restreno del teatro del espectáculo Drácula que se va a estar presentando en el Teatro Astral Julio Chávez que vuelve a reestrenar un espectáculo que es un monólogo un unipersonal súper interesante que se llama Yo Soy Mi Propia Mujer esto se va a estar estrenando los primeros días de enero en el Paseo La Plaza también reestrena Antonio Gazalla con más respeto que Soy Tu Madre 2 en el Teatro Nacional ajustando el 7 de enero creo que es el estreno está por definirse el de la prensa y el del público con entradas bien jugosas por cierto porque creo que las máscaras también van a oscilar entre los 600 pesos Enrique Pinti que también renovado y luego de que se haya hecho también el año pasado una intervención quirúrgica programada vuelve con salsa criolla al Teatro Liceo el emblemático Teatro Liceo de la Avenida Rivadavia aquí en el Centro Porteño estreno este sí es un estreno en el Lola Membrimes va a estar estrenando El Quilombero un espectáculo protagonizado por Nicolás Cabré Marcelo de Vélez con dirección de Arturo Puig con quien vamos a hablar también en los próximos programas voy a una tanda y ya lo tengo a él al Negro Álvarez para que nos cuente todo lo que está pasando en la temporada Nelo un mate práctico e innovador con una durabilidad única su diseño funcional brinda comodidad gracias a la silicona que lo recubre Nelo es un mate atérmico posee un indicador máximo de hierba en su interior y es muy fácil de limpiar con Nelo se pueden usar todo tipo de hierbas saborizadas y no se le impregna el sabor una buena compañía para tus mates Nelo todos los días www.neloweb.com.ar y facebook barra mate Nelo muy bien y seguimos en Sin Canas en la Lengua y es un placer para mí ya arrancar la mañana y tenerlo a él que tiene tan buena energía al menos espero que hoy la tenga también y ya lo saludo buen día Negro ¿cómo va? buen día ¿cómo estás? ¿cómo estás vos? bien, muy bien ahí preparándome para ir a otra nota de acá de la tuya me voy a una nota local pero ¿cómo estás? estás muy requerido parece no, y hay que hacerlo en el verano uno viene viene a trabajar y hay que darle y por supuesto bueno ¿cómo arrancó la temporada en Carlos Paz? mira bien para lo que diciembre siempre digo que empezó muy bien pero para mí las temporadas plenas son a partir del 6 de enero pero se la vislumbra como una muy buena temporada qué bueno bueno el espectáculo se llama Bailando les doy sueño y obviamente está más que claro que este título surgió a partir de tu alto desempeño en el bailando me gustó lo de alto sí un alto desempeño bueno vos sabes que fue es gracioso porque la gente cuando yo me fui me decía en la calle sobre todo las mujeres una cosa que me llamó muchísimo la atención que por qué me había ido que se reían muchísimo y bueno a raíz de eso bueno vino el el título del espectáculo y en la parte que hacemos eso que está el coach Leandro Gassia que era mi coach ahí en Tinelli y Estefanía Vaca que es una bailarina impresionante que me hace quedar peor de lo que soy claro porque en el espectáculo recrean lo peor de Showmatch digamos tus peores coreografías como para ponerle un toque de humor claro hacemos el disco y la cumbia que la gente explota mira había unas mujeres el otro día en la primera que se ahogaban yo digo que se van a morir en cualquier momento nunca pensé que fuera a causar tanta gracia que bueno que lindo sobre todo darle alegría a la gente y más allá de que obviamente vos yo creo que cuando entraste al bailando cuando aceptaste entrar al bailando quizás no tenías muy claro que se iba a evaluar un baile prolijo un baile digamos más serio quizás vos medio que te lo tomaste un poco para la joda hasta que definitivamente ya no encajabas en el certamen yo me lo tomé me lo tomé así como vos decís incluso se lo había se lo había anticipado al chat y a Fede le digo mira yo no bailo y aparte no me gusta bailar aparte me aburre bailar si no lo hago en broma ¿me entiendes? claro por eso bueno todo lo mío la coreografía por eso pedí mi coach que Leandro que trabaja con Pepito Cibriano hace años y me ayuda a mí en las coreografías del verano de las chicas que vienen a trabajar conmigo lo pedí a él porque él me entendía lo que yo quería y lo que yo pretendía dentro del humor claro ya captaba los guiños perfectamente claro entonces cuando ya me empezaron a evaluar como bailarín digo no me voy porque no no es lo mío yo estoy a la broma broma mira los pasos que yo hacía de la cumbia son cuando yo era adolescente veraneaba en un lugar de la sierra donde había un viejo que se tomaba unos vines y bailaba la cumbia así yo me acordé y hice eso ah y vos sabés que ahora que decís había un viejo que bailaba la cumbia así ¿no? viste que uno mucha gente yo me incluyo he ido a Peñas a mí me gustan mucho los festivales del interior y cuando puedo también voy y siempre cuando ves que se juntan bueno personas de distintos lugares y empiezan a bailar esos ritmos siempre hay un par que no podés dejar de mirar pero por lo mal que bailan o porque hacen un paso muy característico o sea que la memoria visual para vos es fundamental eso es lo que yo quería claro bueno y funcionó gracias a dios gracias a dios y bueno además ya te digo Estefanía hace un adagio después muy buena actriz hacemos un sketch de un científico donde Leandro es un científico tímido que lo quiere avanzar Estefanía y él toma una fórmula que le quita la timidez pero es decir desaparece él y aparezco yo que soy el no tímido ajá y ahí va no cuento el final porque vos sos el zarpado del espectáculo es sorprendente y después tengo los músicos también con los cuales hacemos canciones en broma y tengo un excelente cantante que es Andrea López que la verdad que hace dos temas que gustan muchísimo uno de ellos un tema inédito de Teresa Parodi y Omar Sera Solo que se llama Mujer entera ajá que es sobre la mujer golpeada y todo eso pero tratado y escrito de una forma con una gran calidad que bueno ahora negro vos tenés una digo más allá de que estás haciendo temporada y que estamos jorobando con el bailando vos tenés una una larga trayectoria digo este lo único que no no escuché no has hecho nunca humor político por ejemplo nunca nunca te interesó meterte en ese terreno quizás ¿no? no no eso no es lo mío yo hago el humor digamos de Córdoba fijándome en 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 los personajes de Córdoba que son personajes también universales eh absurdos naís y para eso ya para humor político está pinta y yo por ahí puedo meter alguna cosita bueno que cause risa pero no no más que eso no es lo mío ahora mucha gente se mete en youtube a ver tus tus videos porque bueno tienen no sé creo que cerca de un millón y medio de visitas o he visto un poco más tengo una tengo una que tiene un millón y medio otros setenta otros cuatrocientos mil otros trescientos mil bueno yo agradezco eso viste si claro y bueno y como no te iba a decir que antes por ejemplo la gente compraba mucho ahora ya no se usa los cd de los humoristas viste que se compraba y la gente se iba en el auto escuchando pero vos sabés que a mí todavía todavía me compran ay que bueno si todavía me compran sobre todo en los en las estaciones de servicio si ahí se ve mucho bueno y la gente que va viajando pero muchas veces me ha pasado de estar en una estación de servicio de gira cargando nafta ajá y alguien que me dice negro y me bajan el video y me hacen escuchar un cd mío mirá que bueno vos sabés que a mí me pasó que también en un viaje me acuerdo que tuve que hacer bastante largo y llega un momento que escuchás música de todo tipo y te cansás entonces probé con también con un cd en ese momento este de humor y es fantástico porque aparte que la vas pasando bomba el viaje se acorta muy rápido se acorta mucho digo viste es como entretenido está bueno si la verdad que si cambia y por eso bueno por eso yo no vendo cd en los espectáculos míos yo dejo que los venda la gente que trabaja en eso en otro lado bueno negro un placer hablar con vos ojalá que la temporada siga viento en popa seguro ahora arranca con todo porque la gente ya pasa el fin de año ya se libera de todos los compromisos de las fiestas y ya de lleno se dedica a las vacaciones así que bailando les doy sueño en el teatro sorba están que días y que horas teatro sorba de miércoles a domingo y bueno y acá estamos dándole y bueno agradeciendo a usted por esta nota que me permite comunicarme y comunicarle a la gente donde estoy muchas gracias es un placer te mando un beso enorme y lo mejor para vos en este año nuevo que comienza en pocos días gracias hasta siempre nos mantenemos conectados twitter arroba canosa alejandra oc 20 veo 20 veo bolsos mochilas accesorios y complementos billeteras portacosméticos y más todos los diseños están realizados con estampas y moldería propia desde córdoba distribuimos a todo el país te invitamos a visitar www.miventeveo.com.ar donde vas a encontrar todos los productos seguinos en facebook 20 veo y 20 veo diseño y en twitter e instagram arroba mi 20 veo sin ganas en la lengua dermaclinic es un centro de estética láser donde se realizan tratamientos de última generación líderes en el mercado nacional e internacional dermaclinic cuenta con una tecnología de avanzada en depilación láser soprano XL3G que la hace verdaderamente definitiva BellaShape 2 Rillant y Ascent visita la página www.dermaclinic.com.ar y conoce el centro de estética que eligen las celebrities enseguida volvemos con más sin canas en la lengua en la lengua y en la lengua y en la lengua en la lengua y 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 en la lengua ¡Suscríbete al canal! Ayer se armó un revuelo en las redes sociales porque la verdad que a veces yo digo, tener tanto tiempo libre no está bueno, no está bueno. Me parece que está bueno o al menos saber aprovecharlo o saber en qué invertirlo. Esto también de tuitear todo lo que se viene a la mente, sobre todo hablo concretamente de las modelos, de algunos personajes que siempre son polémicos en las redes sociales y que generalmente no tienen demasiado para contar, es por eso que caen en estas trampas. Estoy hablando de Karina Gelinek que pidió disculpas por un mensaje que había escrito en el día de ayer en su cuenta de Twitter respecto de la inseguridad. Bueno, se arrepintió, pero lo cierto es que ya está publicado. Yo creo que me parece que estaría bueno primero pensar lo que uno va a decir o lo que uno va a publicar, porque después con salir a pedir disculpas, chicos, la verdad me parece que es poco serio. Más allá de que Karina Gelinek no me parece un personaje serio, digo, me parece que si se va a meter a tuitear respecto de la inseguridad, como por ejemplo, subió una foto con una inscripción que decía Esta casa es protegida por Dios y un arma y obviamente está la figura del arma. Entrás en invitación y conocerás a ambos. Y después inclusive hizo, bueno, referencia a una marca de armas alemana, la marca Glock. Bueno, después, por supuesto. Pienso que doy para todo, ¿no? A través de, sí, la verdad que das para todo, querida. Bueno, después dijo, ángeles y periodistas, disculpen el mensaje que puse sobre las armas, no sé manejarlas ni me gusta la violencia. Bueno, no me imagino tampoco a Karina Gelinek manejando un arma, así que si la tiene que la devuelva y si no la tiene que, que creo otras cosas, que de pronto suba algún look de los que ella usa habitualmente, por lo menos va a ser un poco más colorido y recreativo, pero me parece que ya meterte a opinar de la inseguridad y sobre todo, hacer algunos grafitis o subir algunas fotos, si es que concretamente no tenés muy claro cuál es el mensaje o al menos no lo sabés comunicar, mejor ir por otro lado. Vamos a una tanda y ya hablo con Federico de Lías desde Mar del Plata. Desayuno Placeres nos acompaña con las más ricas tentaciones para arrancar bien arriba a la mañana. Placeres es el mejor desayuno para comenzar el día. Podés encontrar miles de opciones para agasajar a quien quieras en www.desayunoplaceres.com.ar Una gran variedad de desayunos personalizados, también catering, empresariales y picadas. Si querés quedar bien, elegí Desayuno Placeres, como hacemos en Conexión Abierta. Muy bien, y qué gusto saludarlos a Federico. Buen día Federico, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bien, acá, arrancando la temporada marplatense. Por un lado, bueno, comprometido con el trabajo, con la obra Leprenón, pero también es una manera de relajar un poco, ¿no? Porque me imagino que quizás te organizás un poco, quizás para ir a caminar o recrearte en un horario que no tiene que ver con el teatro. Sí, así es. Acá estoy con la familia, tratando de hacer plaja un poco. Ajá. Nada, para eso es vacaciones absoluta y para mí es una mezcla. Claro. Bueno, qué buen año, ¿eh? Primero con Esperanza Mía, que bueno, fue el éxito de ficción del año. A Canal 13 le fue muy bien en medición de audiencia. O sea, no hablo solamente de ratings, sino hablo de lo bien que le fue a la ficción, a esta ficción Esperanza Mía, que realmente fue un gran suceso, que tuvo gran repercusión y que la gente se enganchó con todo. ¿Cómo lo viviste vos? Bien, con mucha alegría, por esto que estás diciendo fundamentalmente, más allá del rating y todo lo que fue pasando con la gente, es un público muy particular, más allá de que es bastante abarcativo el público, tiene como una tendencia a ser más adolescente, joven, niño. Y es gente muy demostrativa con lo que le pasa y muy seguidores, muy presentes. Y aparte disfrutamos mucho nosotros haciéndolo, nos divertimos, es un buen elenco, buena gente, la pasamos realmente bien. Todavía están grabando ellos hoy. Ah, están grabando todavía. Terminar en estos días y mañana creo que terminan. Digo, qué bueno cuando se dan las dos cosas. Digo, por un lado, un elenco de grandes actores y además a eso si se le puede sumar un buen clima de trabajo, considerando que las tiras llevan muchas horas de grabación. ¿Cuántas horas grababan? Obviamente quizás algunos más que otros, pero generalmente son 10 horas que uno está metido en un estudio. Sí, son 10 horas. Nunca te tocan las 10 horas seguidas todos los días, pero generalmente fue un laburo en el que estábamos bastante todos, todo el tiempo. Y no hay manera de zafarle al cansancio y al mal humor a veces. Claro. Las tiras son largas, esto pensá que empezó en febrero, todavía se está grabando. Sí. Con calor, con frío, con buenos humores y malos humores lógicos de cada uno, son personas. Pero a pesar de todo eso, sinceramente la pasamos muy bien. Éramos una mezcolanza del elenco de todos los rubros y no hubo ni un sí ni un no. Sinceramente fue todo bárbaro. ¿Cuándo termina la tirada? ¿Cuándo es el último capítulo? ¿Más o menos cuándo se estima? Creo que al aire, creo, pero no te lo aseguro, que es hasta mediados de enero, 14 o algo así. Sí, que creo que después va a ir en franja de media hora para que la ficción nueva que entre ahí, que creo que es una... No sé si era Los Ricos no piden permiso. Los Ricos, sí. Sí, va a ir media hora y media hora, como hacen siempre, que eso funciona porque es de alguna manera tratar de no perder ese público cautivo que está en ese horario más allá de las vacaciones y todo. Así que bueno... Puede ser, casi sea, la verdad que no sé si irá de media hora o no. Bueno, y por otro lado, esta obra fantástica que tuve la suerte de ver, que la fui a ver dos veces, Le Prenon, que dirige Arturo Puig, que le ha ido muy bien a Arturo como director. Y digo, y ustedes están fantásticos, digo, esta obra que cuenta historias de personajes que se callan prejuicios, que, bueno, rencores, desprecios, hay como un mambo ahí respecto de lo que es el nombre, ¿no? Esta comedia tan interesante. Contame la experiencia tuya y por qué la gente tiene que ir a ver Le Prenon. A ver, ¿por qué tienen que ir a ver Le Prenon? Nada, te diría que es porque van a pasar un momento muy divertido, particularmente divertido. Yo creo que es una comedia que en Mar del Plata puede llegar a funcionar muy bien. Yo soy de la idea de que esta obra, más allá de la profundidad o no que tenga y que cada uno descubrirá o no, es una comedia muy simple, fácil de ver y con una estructura que está muy buena. El libro, el libro genial, va, crece, 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 no para de crecer hasta el final. Uno cree que en algún momento se está como terminando la anécdota que se está contando y arranca otra, y arranca otra. Después creo que tiene de verdad un buen elenco y una muy buena dirección, obviamente una buena producción. Y ahora estamos haciendo esta experiencia en Mar del Plata que, nada, que es una experiencia, como la palabra lo dice, porque veníamos del multiteatro, todos estos años en el multiteatro, y cambiar de sala a una sala del doble, de grande, donde tenemos que utilizar micrófonos, donde todo es muy diferente. ¿Cuántas localidades tiene y en qué teatro están? Estamos en el Teatro América, que creo que tiene 730, y allá en el multiteatro teníamos la mitad, 360. Y no solo la mitad, sino que tenías al espectador muy cerca, es un escenario muy bajito, multiteatro, lo mirás a los ojos, estás al lado de la gente. Acá no, acá estás en un escenario muy alto, la gente la tenés allá abajo. Para nosotros realmente, hasta ahora están y hicimos tres funciones solamente, hoy arrancamos con la cuarta. Pero estamos muy contentos y con muchísimas expectativas, muchísimas. ¿Cómo pinta? Entiendo que obviamente la obra vuelve a Buenos Aires, ¿no? Porque la verdad que les está yendo muy bien. No sé cómo será el tema de los contratos, si ya está el multiteatro, esa sala está ocupada, o estará ocupada el año que viene. ¿Está pautado, está hablado esto con Carlitos Rottenberg? Está hablado, sí, nosotros lo hablamos con Gustavo, con Sánchez de Vich. Pero en un principio la idea de Gustavo es volver a hacer funciones allá en Capital. Y bien decías, no sabemos todavía muy bien si volvemos a multiteatro, porque estrena ahora Pepe Soriano, una obra en la sala donde estábamos nosotros. Calculo que si es una obra en la que le vaya bien, le va bien, y ojalá que así sea, seguirá. Entonces veremos si nosotros volvemos donde volvemos. Pero tampoco quiero hacer futurología, está el deseo y están las ganas, y estamos todos dispuestos a volver a hacerlo ya, pero sinceramente no sé qué va a pasar. Falta un tiempo. Bueno, en principio el presente te encuentra con trabajo, con una obra exitosa, con buenos compañeros, en una ciudad bellísima como es Mar del Plata, así que ya vas a arrancar el año con toda esa energía que no es poca cosa en los tiempos que corren. Sí, totalmente, totalmente. Estamos acá contentos, como bien decías, Mar del Plata está hermosísima, hermosísima, con unos días terribles todavía, calurosos, increíbles. Acá es un infierno, acá está enmarca a 29 grados, pero la verdad que la calle es un fuego, y aparte la gente que ya está como muy ansiosa, que ya viene el fin de año, y algunos que se quieren ir, yo digo, ¿también correr para qué? Porque en definitiva también si te apuras mucho, después se te complica mucho peor todo. Pero bueno, hay gente que no puede bajar un cambio, la idea es poder relajar y disfrutar. Federico, te mando un beso enorme, te deseo una temporada exitosa, un muy feliz año y nos vemos en cualquier momento. Dale, un beso enorme para vos y lo mismo, feliz año para todos y para todos. Un beso enorme, hasta siempre, chao. The Nails Bar, el primer Nail Bar & Beauty Salón de Argentina. Un exclusivo espacio dedicado al servicio más completo para manos y pies, ubicado en Puerto Madero. En The Nails Bar, disfruta de un servicio de primer nivel en compañía de un buen trago. Turnos al 4587-2360 y en la fanpage facebook.com barra denailsba.ba Y entérate de todas las novedades y tratamientos. Un lugar con un excelente clima de calidez y confort. ¿Estás escuchando? Sin canas en la lengua, con Alejandra Canosa. ¿Sabías que NOV Cosmética Capilar tiene un producto para cada una de ustedes? Y además, la calidad de sus productos está al alcance de todas. Porque NOV es innovación y belleza. Ingresá en novcosmeticacapilar.com.ar y conoce todas las novedades que NOV tiene para vos. Sin canas en la lengua. Nelo, un mate práctico e innovador. Con una durabilidad única. Su diseño funcional brinda comodidad gracias a la silicona que lo recubre. Nelo es un mate atérmico. Posee un indicador máximo de hierba en su interior. Y es muy fácil de limpiar. Con Nelo se pueden usar todo tipo de hierbas saborizadas. Y no se le impregna el sabor. Una buena compañía para tus mates. Nelo todos los días. www.neloweb.com.ar y facebook.com.ar y facebook.com.ar Alejandra Canosa está en Radio Conexión Abierta. www.neloweb.com.ar Muy bien, seguimos en Sin Canas en la Lengua. Ah, bueno, sorprendida. En realidad cuando a Diego Maradona ya no le servís más fuera de su entorno. Bueno, lo cierto es que justamente Diego Maradona despidió a Alejo Clerici. Y quien ataca es Claudia Villafaña. Alejo Clerici, para quienes no lo conocen, es la mano derecha de Diego Armando Maradona. Es como salvando las distancias. Puede ser en su momento quizás Guillermo Coppola, en los momentos de gloria de Maradona. Alejo Clerici, que además es pareja de Celeste Muriega, que está haciendo temporada en Villa Carlos Paz con Lissi Tagliani. Bueno, sorpresivo todo esto porque, bueno, Diego llega a Buenos Aires y se empiezan a mover un montón de fichas. Están los que se le pegan como sopapa porque, bueno, siempre estar al lado de Diego, para algunos garpa, no sé si para otros tanto. Y el hecho de que, bueno, también Hanna parece que tuvo una discusión con Janina o Janina con Hanna, en lo que fue alguno de los encuentros de la Navidad. Lo cierto es que hay varios frentes para Diego Armando Maradona este fin de año porque, en primer lugar, la despedida de su mano derecha de varios años. Alejo Clerici, que tenía gran influencia en todas las decisiones de Maradona. Solía, de alguna manera, ser mirado como una influencia negativa para algunos integrantes de su entorno. Lo han señalado muchas veces. No está bueno que Alejo Clerici acompañe a Maradona. Nunca se aclaró muy bien por qué, pero daban como a entender algunas cuestiones. Y, por otro lado, la justicia desestimó la posibilidad de que se haga un allanamiento al domicilio de su exmujer, Claudia Villafañe, en medio de toda esta guerra judicial de su expareja. Bueno, Claudia Villafañe habló con la gente de Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David, y dijo, a la gente que me quiere de verdad, quiero que sepa que no estoy inhibida, no tengo ningún embargo. Con mi cuenta de banco está todo más que bien, no pasa nada. Yo no entiendo, chicos, la verdad. Estamos preparando la defensa, no se van a enterar, va a ser algo muy privado. Bueno, su abogado, que es Fernando Burlando, uno de los abogados más mediáticos de la televisión, fue mucho más allá y dijo, Diego va a sufrir varios reveses judiciales de las denuncias que hizo, se va a perjudicar el mismo, va a quedar pegado ante nuestra justicia. Bueno, quienes tendrán que ponerse todo este entuerto al hombro serán Matías Morla y Víctor Stinfale, que son los abogados de Diego Maradona, que entiendo que tratarán de ir y arremeter contra todo respecto de las declaraciones que hiciera, en este caso, Fernando Burlando. Y por otro lado, el chino Maradona, el sobrino Diego, que confirmó una pelea bastante fuerte en la noche de Navidad entre Janina y Jana Maradona, que últimamente no se despega de su papá, ha viajado y ha estado mucho tiempo también en Dubái, y tiene muy buen vínculo con Rocío Oliva, cosa que ni Dalman ni Janina lo tienen. Bueno, dice, sé que Janina llegó y quería que Jana se vaya, me lo confirmaron algunas personas que estuvieron allí, no fue una discusión, fue algo que pidió Janina, claro, era raro pensar que Janina hubiese tenido ganas de compartir una cena de Navidad con Jana, bueno, cuando se sabe que además tiene un vínculo bastante intenso con su padre, al menos en este último tiempo. Por otro lado, Adrián Suar, que parece que no está muy contento con Lali Espósito, porque está priorizando su carrera como solista, y aparecemente había algunas cuestiones apalabradas con Suar, cosa que no le gusta, pero lo cierto es que acá cada uno mira su carrera y mira su bolsillo, Adrián Suar también mira su bolsillo, y obviamente cuando hay algo que no le sirve o no le conviene, se corre, Lali Espósito, que ha tenido un año brillante, a mí no me parece una gran actriz, sí, reconozco que tiene carisma, que es una chica súper, dinámica, colorida, tiene una magia muy particular que conquista y cautiva a los espectadores, pero inclusive me parece que le falta todavía afinar un poco más la voz, pero lo cierto es que los éxitos no se discuten, chicos, así que felicitaciones para Lali Espósito, que ha tenido el gran suceso de ficción del año, que fue Esperanza Mía, y además el público la acompañó, cantó con Ricky Martin, viajó a los Estados Unidos, la verdad que tiene cantidad de propuestas que tienen que ver con la gráfica, así que no se le puede cuestionar nada, y además me parece que si alguien la está convocando es porque confía y porque cree que ella vale lo que vale, hay mucho talentoso también por el país, estaría bueno salir a buscar gente también interesante que puede copar no solamente la tele, sino también la cantidad de salas teatrales que hay, que por suerte si uno recorre todo lo que tiene que ver con el circuito off de teatro, se pueden ver grandes actores, de hecho Adrián Suar también es uno de los que junto con Sebastián Ortega a veces deambula por la noche porteña, y de ahí muchas veces convoca algunos actores que quizás no tienen la chapa, o el cartel que tienen los actores muy conocidos, pero quizás en cuanto al talento son mucho mejores. Vamos con los ganadores, porque así no me quedan colgados, porque ya se está terminando el programa, quiero decir que los dos kits de productos Nob Nativ Lino, de Nob Cosmética Capilar, se lo llevan Graciela 838 y Mónica, con documento terminado en 452. Los dos kits de productos BioExcel, Beatriz 135 y Solange 348. Excel te propone una selección de productos perfectos y en Sin Canas en la Lengua te invitamos a conocerlos. Super Spa de Manos y Pie con Gel Color by Opium de Nails Bar, se lo llevan Erika159, tenés que recordar que si querés te podés meter en la página de Nails Bar y ahí podés encontrar una alta y gran variedad de tratamientos y atención personalizada. El bolso de playero y bolsa de compras de 20B, o se lo llevan Mercedes 728 y si querés conocer todos los productos y la variedad que tienen las chicas de 20B o chicas de Córdoba, les agradecemos mucho que confíen en Sin Canas en la Lengua, se meten en la página www.miventebeo.com.ar y ahí vas a encontrar todos los bolsos, los más lindos y coloridos, con muchas figuras muy particulares y además son súper resistentes. Paula y Daniela de 20B, agradecemos mucho que confíen en nosotros. Los dos kits de Matenelo, Martín 821 y Natalia 033, los dos conjuntos Natubel, Jimena 347 y Angie 932. Agradecemos como siempre a Sabrina de Desayuno Placeres y a Dermaclinic, el centro de estética que eligen las celebris. No me quiero olvidar de la gente que hace este programa, producción periodística, Anabela Lucorratolo, que consigue las notas fantásticas que salen todos los martes aquí. Hoy hablamos con Valeria Yapira, que contó de alguna manera qué conviene para pasar mejor un fin de año, de qué cosas hay que desprenderse y cómo arrancar con todo este 2016, sin grandes expectativas, pero poniendo lo mejor de cada uno. También el Negro Álvarez, que nos habló de su espectáculo en Teatro Sorba, que le está yendo muy bien, que recién la temporada empieza ahora en el mes de enero con todo, cuando ya la gente se descomprime de todo el compromiso de las fiestas. Y recién hablamos también con Federico de Lía, que tuvo un gran año en materia de ficción con la novela Esperanza Mía, con la ley espósito Mariano Martínez, que además terminaron el año siendo pareja, más allá de los rumores lo terminaron confirmando. Y ahora que está en el Teatro América, en Mar del Plata, estrenando Leprenón, una obra que tuvo alta convocatoria de público aquí en la calle Corrientes, más concretamente en el multiteatro. Agradezco también a la producción general, a Cecilia Beluto, en la dirección general Adrián Di Sanzo, como siempre, tan generoso con nosotros. Y en la operación técnica, la chica de la botonera loca, Julia Sánchez. Quería decirles que, bueno, ya estamos llegando a la recta final del año, nosotros nos vamos a encontrar el martes que viene, ya en un año nuevo, en el 2016, vamos a seguir todo el año disfrutando de este programa que nos llena de alegría y de orgullo, gracias a toda la gente que confía en nosotros, que auspicia en nuestro programa, que nos hace llegar cosas lindas para reglar y para que los oyentes se enganchen y, bueno, y se puedan llevar algún souvenir del programa. La verdad que para mí fue un placer haber compartido con ustedes este 2015, así que, bueno, levanto la copa por todos ustedes, brindo por este año fantástico con todo lo que pasó a nivel político, que nos dejó de cama a todos, pero con la esperanza de, bueno, tenemos un nuevo presidente, ojalá que nos acompañe a todos, que se tape de una vez por toda esa grieta y que podamos levantar la copa y decir feliz año nuevo por todos los argentinos y que se solucione también el tema de los inundados, que la verdad en Concordia es un tema bien preocupante, así justo estamos viendo imágenes y esa gente también merece ser atendida. Les mando un beso grande, nos volvemos a encontrar el martes que viene, ya a poquitos días de comenzar el año, el martes 5 de enero, sigan acá en Conexión Abierta, que es una muy buena compañía. Chau. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que...